En el 2018, el Centro Colombo-Americano de Medellín remodelará algunas instalaciones de su tradicional sede en el centro de la ciudad, que ha acogido al público por más de 50 años. Además, contará con nuevos espacios para el disfrute, el conocimiento y la innovación. Estamos haciendo un proyecto para organizar algunas actividades nuevas y estamos reorganizando el primero y segundo piso de Colombo-Americano. En el piso 2 vamos a mover la galería, va a quedar donde antes era el segundo piso de la biblioteca. En el espacio donde era la galería va a quedar un Maker Lab, un espacio donde queremos fomentar la innovación, donde se van a presentar talleres de robótica y de otro tipo de insumos para poder crear artículos mediante impresoras 3D, o mediante la generación de videos con pantallas verdes atrás, para poder incentivar la creación y la innovación. El primer piso no va a tener tantos cambios. Vamos a cambiar el piso, vamos a cambiar la ubicación de la taquilla de cine. El taquilla de cine va a donde está en este momento la librería. La librería va a donde está el taquilla de cine, pero va a ampliar un poquito y no solamente es librería, porque ya la mayoría de los libros, textos que utilizamos en la clase ya son digitales. No estamos mandando, pero va a tener una tienda de Colombo que va a vender muchos otros tipos de cosas y no solamente libros. Hay una reforma, una fachada nueva de matrículas. Vamos a modernizar para que la gente pueda esperar en fila con número electrónico y no necesita esperar en fila. La biblioteca va a solamente un piso, el primer piso, y también estamos reorganizando por dentro el primer piso de biblioteca. La idea que nos llevó a nosotros para poder generar esta remodelación es generar un espacio más ameno, más informal para todo el público, tanto interno, o sea, nuestros estudiantes, como para el público general. Este proyecto nosotros estamos con planes que podemos tener todo listo el primer de abril del próximo año.